Dementor Dementor, Dementor Fue una tarde en la que conocí el amor Y esa misma noche fue en la que le di mi adiós Como hubiese querido haber tenido más tiempo Para haberte conocido mucho mejor Y tengo miedo de no volverte a ver Y que me olvides, y que te olvides Yo quiero tener la oportunidad de volverte a ver Quiero saber si recuerdas todavía ese último beso Del cual me hiciste preso Con un juramento de no olvidarte jamás 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 Fue un solo beso Último beso Mi corazón se encuentra triste Y la razón tú me la diste Fue un solo beso Último beso Y quién iba a pensar Que serías tú mi gran anhelo Salsa Fue un solo beso Fue un solo beso Último beso Y con esa sed de amor me robaste el corazón y un beso Un solo beso Un solo beso Un solo beso Último beso Fue un solo beso Y esto se acabó Fue un solo beso Fue un solo beso Fue un solo beso Salsa Fue un solo beso 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 Gracias.